El Cone, última fase, historia de un romance a corto plazo, en el 2009, Sergio Martín. Ellos dicen que se quieren, no llegan a los 14 y el primer contacto visual ya le fue suficiente para entablar relación y sentir esa pasión, que es irrompible hasta que se rompe al pasar un par de meses. Una mirada intención clara del todo es posible, un secreto de niñas con pavos en una habitación, un número de teléfono, el mensajito a las tantas, un banco como testigo de amigos que ya no son mágicos. Con historias que se unen como privilegio de que llegue el lunes y arreglase para ir al colegio, educación importa poco más que verse escondida, la primera broma de la vida es tener algo serio. La corteza de un árbol como presente en el parque, seremos compatibles según el test de internet, con la L entre paréntesis se acaba la gomber y son felices solo con notitas en clase. Y si no puedo estar contigo pues con nadie, ¿quién me va a decir que tú no me mereces? Y si no quieren que te quiera que se aparten, si un mayorcito como para elegir lo que conviene. El 14 de febrero unido por amor sincero pido mesa para dos en el burger, sentirte cerca, completamente cometido de que puedo ser testigo de un sueño vivido del que nunca se despierta. Deja que te agarre y te agarre y si te falto solo mira a las estrellas, porque yo te quiero. Ellas te indicarán el camino que debes seguir. La relación avanza, es perfecto, pero los celos desequilibran la balanza. Cogen peso, más desdeseado, tras cada enfado tonto todo queda arreglado. Cada fin de semana se ven y se despiden, cariño llámame y hablamos desde la cama. Juntar las dos en una es lo que el cuerpo le pide, entonces surgen las dudas de la primera vez. ¿Será mi chico perfecto? ¿Sólo me querrá para eso? ¿Me amará de verdad o solo me utilizará? ¿Será mi chica perfecta? ¿Seré solo un pasatiempo? ¿Puedo contar con ella o será como las demás? La inocencia del principio se va dejando de lado, pero aún quedan por cerrar un par de cuestiones. La duda de decir, estaremos preparados. Y la vergüenza de comprar el primer par de condones, después no hay tregua que mata lo que diga. La enemiga del placer aquí se llama la regla. Si fallas las ganas de follar por la fatiga, un par de besos tontos en el cuello y todo se arregla. Pero la novedad se convierte en costumbre, dime que no vas a durar mal sin que te alumbres. A tus momentos más solas empiezan a cansar, cuando todo se termina hay pocas cosas que decir. La ilusión esta vez ha jugado contigo, primero es un... No me imagino sin ti, al final es un... Te prefiero como amigo. Oye, ¿qué quieres ya? ¿Cómo que quiero? ¿Solo era para saber cómo estaba? No, no es si agobia. Por nada, por ni agobia ni nada. Que anda ya. Que sigue, sigue, muy bien, que ya está. Que sigue, venga, adiós. Y todo ya se acabó, no habrá un final feliz en este cuento de amor, donde el culpable no es quien. Pero ¿cómo pasó? ¿Cómo quedé sin ti? ¿Cómo apagar el dolor si no te puedo tener? Son mil y una preguntas mientras que pasan las horas, atrapados en la cama viendo como todo empeora. Guardando la esperanza de volver a estar como antes, pero culpando al otro porque el orgullo es más fuerte. La espera eterna en tu móvil que no suena. Llamo yo, quiere bajar, la llamo yo, no creo que deba. Mucho hay de insomnio en la ventana, junto a la luna llena. Y un amigo que le dice, verás, cómo se arregla. Ella examina con lástima y ve como sin ánimos el castiga. Su corazón ahogándolo entre lágrimas y camina sin vida por rutina en la avenida. Y mira como su querida rompe imágenes y páginas. Imagina, el clásico final es una ruina, una caída al mar. Sin ociona, salva vidas, no hay vuelta atrás, gira la esquina y no hay salida. Y nadie más que el otro habrá para curar estas heridas y no hay nada más que hacer. Y sin explicación, se pregunta por qué. Desconocían que la vida en un segundo cambia. Antes iban de la mano, pero ahora se dan la espalda. Y no hay nada más que hacer. Y sin explicación, se pregunta por qué. Quise fuerte y piense que mañana todo va bien. Mejor así que preocuparse del ayer. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.